Esa es la parrilla Miravoz, que ahí está esperando una mesa la Georgina para comer. Bueno, esta es la playa, el paseo marítimo, y ahí está sentada una minita que está esperando levantar algún punto, porque aquí, esta ciudad es famosa porque en la ruta andan las rucitas, las chicas fáciles levantando puntos. Bueno, ahí tienen una, ahí en el banco, está esperando a que alguien le venga a pedir presupuesto. Está muy relajada la tía ahí. Bueno, ahora la tapa el pelagüe ese en la bici. Ahí está, como las iguanas al sol la gordita. A ver si se le acerca a algún cliente para que traiga unos mangos. Está a lo más peor ahí la gordita, ¿qué me dicen?